...aún no lo hemos llevado a la práctica y aún no lo hemos llevado a las últimas consecuencias. Pero estamos en ello. Y desde luego, todos como este, espero que contribuyan de manera decisiva a ello. ¿Con qué panorama nos vamos a encontrar en los próximos años? Os he dicho ya que la demanda de la energía está muy relacionada con el crecimiento económico. Por tanto, ¿ese cambio de paradigma significa que en los próximos 20 años la demanda energética va a subir? Hombre, si lo establecemos, la vinculación con el crecimiento económico, algo subirá, pero depende. Yo aquí hago la excursión sobre nuestro momento económico. Español y en general internacional. Es verdad, yo participo de algo que también me parece obvio, y es que los datos indican que estamos saliendo de la recesión. Eso es así. Unos más que otros, unos más rápidos que otros, unos mejor que otros, pero cuando el PIB estaba en negativo y pasa a ser positivo, pues técnicamente le llamamos que hemos terminado con la recesión. Pero no hemos acabado con la crisis económica. Son dos cosas distintas. Una cosa es la recesión, la fluctuación del PIB, el que el PIB el año que viene, este año ya, termine creciendo al uno o al uno y pico cuando el año pasado era al menos uno, pues quiere decir que algo ha cambiado. Eso es obvio y negarlo es tonto. Ahora, ese cambio va a ser suficiente para que los que están en crisis, es decir, los que han perdido el empleo, los que han visto bajarse el sueldo de manera importante, los que ven recortada la pensión, los que han de pagar por las medicinas o los que todavía deben mucho dinero al banco por la hipoteca de la casa en la que están viviendo y a veces con riesgo de si no pago dos recibos consecutivos, me echan a la calle, lo van a notar, seguramente todavía no. Seguramente todavía no y por tanto estamos saliendo de la recesión y hay mucha gente que solo ha vivido la recesión y por tanto me va a ir muy bien, pero no estamos saliendo de la crisis a corto plazo. Lo cual quiere decir que vamos a vivir un repunte de crecimiento económico. Va a tirar eso de una manera determinante de la demanda energética. Bueno, os lo he dicho antes, en Price hemos hecho un trabajo que he dirigido yo sobre la economía española en el 2033. Entráis en la página web, este es mi minuto de publicidad, entráis en la página web de PwC y os lo descargáis, es bastante bueno. No lo he hecho yo, he dicho que lo he dirigido, no lo he hecho yo. Ahí preveemos a 20 años un promedio de crecimiento económico del 2%, con algún antibajo, con dos periodos, hasta el 2020, a partir del 2020. Y está ahí, hay 70 páginas para justificar esto que yo he dicho. Con una característica que luego será el 2% de promedio, pero que sí que hay una idea que es muy clara y es que los próximos 20 años no serán como los 20 pasados. Es decir, la idea de que esta crisis es un bache y que cuando salimos recuperamos la carretera no es verdad. Esta crisis es un bache pero que nos ha desviado. O sea, volvemos a otro lado. Volvemos a otra carretera, volvemos a otra situación, volvemos a otro contexto. Entre otras cuestiones porque la crisis se ha producido paralelamente con otros procesos que con crisis o sin crisis, esto también admite debate, se están produciendo como es la globalización de la que también hablaré luego. Que cambia también parámetros esenciales del modelo en el que hemos funcionado en los últimos años. Por tanto, ¿a dónde quiero llevar? A que si mantenemos las relaciones entre crecimiento económico y crecimiento de la banda energética a las previsiones razonables de los próximos 20 años, hombre, algo subirá en cantidad, pero no en absoluto como ha subido estos últimos años. Por tanto, alguien podría plantearse, bueno, pues oye, si tenemos capacidad de oferta, pues ya está, ¿dónde está el problema? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hablamos de esto? Claro, yo recuerdo que esto es vinculándolo a uno de los tres ejes, que es el de garantía de suministro, seguridad de suministro. Tenemos que incorporar los otros dos ejes. El eje de eficiencia, el eje de coste, de competitividad y el eje de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahora está de moda esto de ser verde y esto del CO2 y... No, 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 no. Es que los parámetros de competitividad de la economía mundial han cambiado. Y resulta que el factor coste y el factor eficiencia es determinante para la competitividad de las empresas y de las economías en un mercado mundial como es el de la globalización. Y mi opinión, y la de muchísima otra gente, es que también los factores de sostenibilidad a nivel de empresa van a acabar siendo determinantes para que un fondo de inversión decida comprarte un bono o no comprarte. Y por tanto, no estamos hablando de opiniones o de aquello de, no, es que esto de lo verde queda muy bien. No, no, estamos hablando de realidades del mercado. Y no porque los fondos de inversión se hayan hecho verdes, sino porque son conscientes que aquellas empresas que no hagan lo que tienen que hacer en términos de sostenibilidad no serán sostenibles. Y por tanto, se cuidarán muy mucho de dónde ponen su dinero y procurarán ponerlo en empresas y en proyectos que sean sostenibles. Entonces, que haya una cierta garantía de sostenibilidad. Un minuto sobre el coste. Yo creo que uno de los cambios que conlleva la globalización es la competencia mundial, el mercado es mundial y por lo tanto los agentes unos más que otros. Ya sabéis que el dinero circula con total libertad, el capital con algunos problemas y los trabajadores con patera. Por lo tanto, no es verdad que haya una equivalencia en cuanto a la libertad de movimiento de los factores productivos, como nos enseñan en la facultad. Hay discrepancias importantes en cómo se manejan unos y otros y esto afecta a la eficiencia del modelo. Sí o sí. Pero bueno, no voy a entrar en ello. Pero es evidente que ahora tú tienes que moverte en un mercado donde el elemento coste es importante. Y aquí yo creo que estamos cambiando, cuando decía antes lo del paradigma. Nos hemos movido durante muchos años los economistas en o compites por coste o compites por calidad. O eres competitivo porque eres más barato o eres competitivo porque tienes que hacer las cosas mejor. O eres competitivo por coste de mano de obra o eres competitivo por valor añadido. Yo creo que eso se ha roto con la globalización. Yo defino que estamos en un paradigma o en un modelo de lo que yo llamo el low cost de calidad. Es decir, estamos en un modelo en el cual hay que competir por coste en relación con la calidad. Es decir, no basta solo tener las cosas baratas, hay que tenerlas baratas y de una cierta percepción de calidad. Esto, si pensáis en una campana de Gauss, están los dos extremos. Es decir, habrá consumidores que solo compran por coste y habrá consumidores que solo compran marca y calidad al precio que sea. Pero el grueso de gente, lo estamos viendo las empresas, yo en fin no voy a hacer aquí publicidad de empresas que no patrocinan además. El acto me refiero, pero pensar dos minutos las empresas de las que todos hablamos en España y en general nos sentimos orgullosos de las revoluciones que han introducido en su manera de hacer. Y casi todas lo que te están ofreciendo es un low cost de calidad. Productos buenos, bien trabajados, bien diseñados, con mucha innovación, con mucha tecnología y baratos. Por tanto, hay que cambiar la manera en la que nos aproximamos al factor de competitividad. El coste sigue siendo importante, pero no es lo único. Y desde luego, cuando hablas del coste, no solo podemos hablar a futuro del coste de la mano de obra. No es el único coste y para algunas actividades no es a veces ni tan siquiera el prioritario. No digo el principal, digo el prioritario. Y aquí os hago una reflexión. Tengo que afinar más los cálculos, pero por los que he hecho me atrevo a decir lo que voy a decir ahora. Llevamos dos años en España con esto que hemos dado en llamar la devaluación interna, apretarse el cinturón, eufemismos para abaratar el coste de salario. Y lo hemos hecho, no nos engañemos, a través de dos procedimientos, despidiendo y bajando salario. Luego ya lo realizamos con lo que queramos, pero en el fondo hemos abaratado la factura salarial despidiendo y bajando salarios. Es decir, con mucho esfuerzo y mucho coste. Y eso ha tenido un impacto en la competitividad de la economía española, ha mejorado nuestras exportaciones, se ha reducido el déficit comercial y es lo más de lo más. Todo el mundo está contento, el gobierno va a Obama para decírselo, estamos reduciendo el déficit comercial y es verdad. Bueno, si aplicáramos las medidas de eficiencia energética previstas por la Unión Europea y aceptáramos los cálculos de la Unión Europea, el impacto que eso tendría sobre la balanza comercial sería equivalente al que ha tenido todo ese esfuerzo de devaluación interna que hemos hecho durante estos años. Estamos hablando de ese orden de magnitudes, insisto, me falta afinar el ajuste y si os queda aproximado, quedaros con la idea, no me digáis que te faltan 2.200, no, quedaros con la idea. Es decir, estamos hablando de algo que tiene mucho impacto sobre la facturación de una empresa y estamos hablando de una familia y evidentemente, por tanto, de un país. Estamos hablando, por tanto, de algo que no es menor en cuanto a esa obsesión de la competitividad, a esa obsesión de mejorar en lo que es nuestras relaciones y nuestros intercambios con el exterior. Yo he aceptado las propuestas de la comisión en torno al 18, entre el 18 y el 20% de ahorro. Estás todo el día a partir de ahí, calculas la factura energética, haces un poquitín de cálculo y más o menos, insisto, no es alegre, no, 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 pero pensar todo lo que ha significado estos dos años el esfuerzo que hemos hecho para reducir el déficit comercial y a lo mejor, hombre, aquí tenemos una medida, venga, el 80%, lo rebajo, ya de ahí me planto. No es el 100%, es el 80% con una serie de medidas que aparentemente, aparentemente, pues tienen bastante menos coste social y bastante menos coste en términos de esfuerzo y de sufrimiento humano, por lo menos. Por tanto, podemos sentirnos los que creemos en estas cosas con fuerza como para defender, no solo que a mí me viene bien, a mi familia, la factura de mi familia se reducirá, la de la empresa, sino que como país la apuesta por esto debería de hacerse al menos con la misma fuerza con la que hemos hecho estos dos últimos años, la apuesta por la llamada devaluación interna. Otra tercera reflexión que tiene que ver con el cambio de paradigma que también significa la globalización. Una de las cosas que, en mi opinión, tiene que ver con este low cost de calidad que viene determinado por la globalización es que ha cambiado la relación, es decir, ha cambiado la manera en la que se organiza la cadena de valor y, de alguna manera, algo que hasta ahora habíamos visto en algunos sectores, posiblemente el de la automoción a la cabeza, que es un sector que ha sido pionero en muchísimas cosas, desde Henry Ford, primero, que es la gestión del proveedor, del suministrador. Es decir, esto lo hace Mercadona, por ejemplo, con gran éxito, o lo hace Zara, por cierto, con gran éxito. Es decir, una buena parte de tu low cost de calidad lo trasladas no solo buscando proveedores baratos, sino proveedores que se comprometan con el proyecto y a los que tú organizas como central de compras, por entendernos un poquito, y les orientas, les ayudas y estableces un modelo de relación distinto del que hasta ahora existía. Es decir, que cuando Mercadona busca patatas para sus supermercados, no va al mercado y dice, a ver, ¿quién ofrece? No, tiene sus proveedores, a los que ya les ha dicho la calidad que quiere, el tamaño que quiere, el precio que quiere, y se establece ahí un conjunto de relaciones más estables y distintas. Discutiremos en otra sesión si eso es bueno o es malo, es bueno para uno, es bueno para otro, Mercadona, lo dejamos al margen. Pero eso es así. Bueno, si llevamos esa reflexión al ámbito del que estamos hablando aquí, hombre, la energía es un suministro, ¿no? Y, por tanto, es razonable que una empresa o una familia trate a sus suministradores energéticos de la misma manera que trata a sus suministradores de patatas. Entenderme en qué sentido lo estoy diciendo. Es decir, sentémonos a hablar de igual a igual y vamos a ver por qué es que el que compra soy yo. Es que ese cambio de paradigma del que habla al principio quiere decir que ahora ya no manda el que fabrica la energía, es que ahora manda el que la compra, debería de mandar el que la compra y vamos hacia ahí, vamos hacia ahí. También rectifico, deberíamos ir hacia ahí, yo no sé si existe el derecho al error, pero los seres humanos nos equivocamos y las sociedades también, y por tanto, a lo mejor no lo hacemos si nos equivocaremos, pero deberíamos de ir hacia un modelo en el que el que compra manda, igual que el que compra patatas manda. Es verdad que, claro, aquí no te enfrentas a una pluralidad de fabricantes, te presentas a firmas reducidas, y eso complica el asunto y eso, como luego diré para concluir, le da una responsabilidad especial al regulador. No hace falta que nadie regule las patatas, posiblemente sí haciendo falta que alguien regule bien a ser posible la energía. Gracias. 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 Gracias.